Hola amigos estamos de vuelta con un nuevo video pero esta vez es muy diferente es muy repentino esto y todo esto pero pues bueno este pues ok sobre el tema que había ya mencionado anteriormente este no es por presumir ni nada de eso o hacerlos creer que es una pura mentira bueno pues ok este como les había dicho que el puerto de la memoria ram se había descompuesto quien sabe es que cuando le pongo la segunda memoria ram este me pone 4 gb con 3.90 utilizable y ahorita tengo 2 gb con 1.90 utilizable yo pensé que la memoria ram que es como así como delgada iba a ser de 4 gb ya que como se parecía mucho a la otra yo estaba pensando yo creo que esta memoria ram es de 4 gb ahora que voy ahí a este apagar la computadora desconectar el cable para que no me de ningún toque desconecto la memoria ram que sería la de 2 gb lo pongo la delgada y este como se hace este como se dice la aprendo pongo mi contraseña de windows y pues me pone lo mismo como esta de la memoria ram ok este también como he jugado mucho doki doki si me gusta el juego y todo y este me gusta su historia pero también este mi canal estaba tratando de ser el más con otro contenido de videojuegos este no puedo mostrar el mismo contenido de doki doki si me gusta el juego y todo pero muy interesante sus historias pero este si necesito subir otro tipo de contenido de hecho este déjeme ver déjeme cerrar por aquí el google voy a cerrar este también porque es que también se traba a ver déjeme demostrarles para que vean que no es mentira porque cuando abro el visual studio code para ya este modificar este como sería la historia del capítulo 2 y el 1 que eso de por si se estaba trabajando demasiado y de hecho como premio no me deja de molestar con sus actualizaciones pues como están aquí están viendo que tengo un 94% del disco creo que hay algo que debe estar activado bueno yo creo que debe ser porque como estoy grabando tal vez sea por eso pero lo que más me llama la atención bueno este esto no sé si sea normal el bandecam pero bueno este lo que más me llama la atención son unas algunas como se llama unos servicios que Windows tiene activado pero a ver este donde está ah de verdad que lo tengo aquí es que como modifica el escritorio pues bien mi papá me había enseñado de cómo limpiar la computadora pero creo que ya se me había olvidado de hecho a ver qué dice el otro semirubre del explorador no es que como estoy grabando creo que se me va a cerrar o creo que se mencionaba a esta ventana que estaba acá ok voy a darle en analizar para que limpio todo le voy a dar en buscar problemas a mí me sale este algunos que son punto pio a ver vamos a repararlo cerrar ahora le quiero voy a cerrarlo pensando que no hay este que no ya no hay ningún problema en los registros voy a buscar otra vez y me sale estas mismas cosas no sé que sean pero dice archivo class inválido o vacío dice que no sé pero tal vez estos programas me estén molestando no sé pero bueno no sé la verdad muy bien que digamos de esto pero este yo creo que va a haber cambios de planes con el canal ya que ya que con me gusta doki doki no es porque yo quiera subir tantas veces los vídeos de doki doki por sus buenas historias sino que este mi canal se iba a tratar de puro contenido de otros juegos el word crack zeta lo había subido me emocioné por subirlo otra vez pero hasta que ocurrió el mismo error que la computadora dejara de funcionar luego una noche este estaba utilizando la computadora estaba editando en photoshop sobre unas miniaturas y el personaje que yo estoy utilizando bueno lo hice más parecido a mí pero como no tengo ojos azules pues mi color favorito es el azul y este de hecho como veo mucho dragon ball super yo tengo la camisa la este en la vida real y le puse una mi personaje pues ok este como podemos decir ahorita mismo estoy viendo la placa madre de hecho mi papá me había mencionado de que la placa madre esté él lo había recogido este en la basura o algo bueno de este creo que se lo dio bueno este creo que un amigo de mi papá se lo dio en la placa y ahora me lo puso a mí para este usar la computadora ya para no estarlo molestando con la laptop y este ya para tener mis propias cosas de videojuegos otras cosas y no sé y pues como ahora ocupo para la computadora que para estar grabando mis vídeos este la verdad si me divierto mucho subiendo mis vídeos ya que si no tiene visitas de la existencia y bueno este si no tiene mis vídeos visitas la y dislike o algo así este no me no me interesa de hecho porque aún así me divierto mucho este subiendo vídeos y todo eso y este si la verdad si me divierte mucho estarlo subiendo de hecho aún no tengo traigo aún no tengo activado la opción de monitas monetización creo que así se llama este no sé cómo funciona eso de la monetización de youtube que me da que me tiene que pagar pero yo creo que ya algún día lo tendría que si activar ya de una vez porque este si me haría falta de la memoria ram de 4 de 4 gigabytes o 8 7 lo que sea pero bueno a ver este a ver el sumer el sublime text este si me sirve mucho para editar los diálogos del capítulo que estoy haciendo del capítulo 2 del capítulo 1 el capítulo 3 lo dejaré para el 15 pues ok ya que necesito descansar un poco porque la verdad si cuesta mucho mucho poniendo los personajes y estar este creando otros nuevos pero bueno como no soy bueno dibujante este no sé dibujar los personajes de doki doki este son muy difíciles de dibujar creo no sé pero yo no tengo de esas tabletas creo que para dibujar por medio de photoshop porque la verdad este soy malo en dibujar así que sólo me dedique a nada más editar en photoshop pero si es que estoy muy aburrido de ya no sé qué hacer la verdad este pues ya había jugado mucho minecraft pero ya lo había mencionado que me estaba empezando a aburrir y este pero si ya me empieza más a aburrir aunque yo lo juegue lo juego por un rato por un ratito no dura mucho horas minutos y luego lo empiezo a cerrar y luego este me empiezo a ver youtube me empiezo a jugar doki doki o luego planes de los zombies de hecho creo que haré un gameplay de planes de los zombies porque o no sé porque la verdad es que si la memoria ram si es algo molesta sobre esta situación y este pues qué más les quería decir este también ya me adelanté mucho en traducir doki doki me escape mod de hecho hay un miembro que de la comunidad latina de doki doki dice que está malo el mod que su historia está peor pero bueno ya cada quien tiene su opinión su crítica este yo todavía no lo he jugado lo voy a traducir luego lo voy a jugar luego lo puedo traer al canal y pues bueno pues qué se le va a hacer este pues no sé si intentar otra vez ponerle la otra memoria ram no sé si arriesgarme pero es que si es muy arriesgado porque puedo descomponer esta vez la computadora y ya no va a querer prender y voy a estar muy inactivo en el canal ya que ya que tenga nueva computadora pues subiré de vídeo de nuevo obviamente pero este pero bueno este a ver voy a tratar por lo menos abrir el minecraft para este comprobar si no me va muy lagueado voy a entrar el mundo word crack zeta de hecho ya me había adelantado a construir mi casa pero luego lo dejé de hacerlo por la situación de la memoria ram que ya está abriendo voy a tener que no mejor no porque si lo cierro no va a querer iniciar el juego de hecho tengo que dice el launcher que cuando inicie la ventana del juego tengo que puedo cerrarla el launcher obviamente bien parece que no está lagueado ok vamos a entrar ay espero porque quiero grabar la serie la verdad es que si me divierte subiendo vídeos de este tipo bien 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 estamos aquí en la serie parece que no estoy tan lagueado voy a siento no voy a me da o con bajones ok este con el título de este vídeo yo creo que sea algo informativo porque ahorita bueno estoy minando me puse a estar terminando está la fuente está para salir de la cueva bien a ver voy a tener que salir estoy a 58 al parecer voy a comer un poco para no morir se ve que estoy muy lagueado si la verdad si se alenta demasiado pues bueno este yo creo que me voy a tener que aguantar a eso así que yo creo que word crack zeta va a regresar otra vez a ver aquí había puesto unos pinos porque esta vez que subí la serie o en el capítulo 1 de word crack zeta este no me acordé que tenía brotes de pino este mi inventario porque es que no me fijo muy bien de las cosas honestamente pues bueno ahí está mi casa ahí están los cultivos que ya había preparado al parecer si me va bien puedo creo que grabar otra vez word crack zeta pues creo que yo eso sería oficialmente creo que word crack zeta será oficialmente subido otra vez con el capítulo 2 de estoy construyendo mi casa aunque ya casi terminó y al parecer hay un creeper en mi casa pero yo creo que a ver no tengo este a ver voy a tratar de matar porque estoy algo la guiado si se la vio un poco si trato de matar a nuestros pues bueno es algo que me voy a contar bien bien creo que sí sí me va bien voy a tratar de matar unos mobs si puedo ver si está grabando esto porque si está perfecto perfecto voy a tratar de matar unos mobs no si si me va bien un poco bien jaja de un golpe bueno el creeper lo hizo porque se hizo mucho daño bien lo pude matar sin invadirme ese que es un conejo pensé que era un aldeano ya me estoy confundiendo con la versión 1.15 es que con el aldeano que viene con unas llamas bien si me va bien al grabar entonces eso lo hace oficialmente que word crack z regresará y este yo creo que sería hoy que estamos miércoles miércoles ok mañana regresa word crack z ya para este comenzar con la serie y darle ya con este con todo el canal y pues bueno este ya que me despido este espero me hayan entendido muy bien porque la verdad si necesitaba mostrar otro contenido porque no puedo mostrar nada más doki doki si lo puedo mostrar cuando yo quiera pero no quiero exagerar mucho eso sería como flood o spam o algo no digan no estoy diciendo que sea un mal juego sino que es un divertido juego que digamos pero bueno ya que me despido y nos vemos para la próxima adiós